Abortar a la constitución y un mundo sin violencia para las mujeres La sororidad y la amistad entre las mujeres es su vez Nosotras queremos una revolución no patriarcal La agenda feminista, el espacio donde damos a conocer las actividades, conferencias, talleres, encuentros organizadas por los movimientos sociales de mujeres, feministas Y para comenzar podemos decir que el movimiento Ana Soto está en su cuarto aniversario Y para ello han organizado una serie de actividades La primera comienza este viernes 3 de febrero En la Casa del Proletariado Organizado se dará lugar un cineforo Con la película Amaneció de Golpe Enmarcado en los 20 años del 4 de febrero Para el 14 de febrero se dará lugar en la sede de CAM TV en Caracas, San Martín El segundo encuentro de Ley Orgánica del Trabajo y la Mujer Para mayor información pueden comunicarse con la compañera María Sánchez Por el 0426 736 0307 Les repito María Sánchez 0426 736 0307 Pueden verlo por la pantalla, se les vuelve a repetir María Sánchez 0426 736 0307 Los trabajadores y las trabajadoras residenciales también están de aniversario Cumplen su primer año como organización Y para ello han organizado un encuentro, un compartir en la casa que sigue de sede a la misión Madres del Barrio Esta ha sido su agenda feminista Las actividades que las organizaciones sociales preparan para dar a conocer sus actividades Y bueno, nosotras somos juntas y también revueltas Un programa que no solo llega por la transmisión de Lara TV Televisora Comunal Canal 60 Sino que también llega por Crepuscular 99.5 FM Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana Los invitamos a vernos y a escucharlos Este espacio organizado, producido por el movimiento Mujeres por la Vida Si quieren darnos sugerencias, comentarios sobre nuestros programas Pero sobre todo, dar a conocer sus actividades Pueden escribirnos al correo Mujeresporlavida09.com Esto ha sido todo por el programa de hoy Esperamos vernos en otra oportunidad Desenchufa la violencia y conéctate al amor Abortar a la constitución y un mundo sin violencia para las mujeres La sororidad y la amistad entre las mujeres es subversión Nosotras queremos una revolución no patriarcal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!